hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo la pantera rosa es un personaje icónico tal vez no fuiste los que creció con este personaje pero te aseguro que tus papás sí y a pesar de ser un personaje clásico que no es de nuestra época todos reconocemos a la pantera rosa y es que como no hacerlo este personaje es tan exitoso que ha logrado aparecer en otras caricaturas ponte cómodo para que descubras conmigo siete apariciones de la pantera rosa en otras caricaturas en padre de familia vemos a la pantera rosa en un par de ocasiones en una de ellas nos muestran a la pantera rosa que está internado en un hospital junto a él vemos a su esposa y el doctor nos dice que está así de grave debido a que ha inhalado mucha fibra de vidrio y en otro episodio de halloween unos balbucones engañan a bryo y lo pintan completamente de rosa en ese instante aparece la pantera rosa y le dice que tenga cuidado estar de rosa es un infierno refiriéndose a las burlas en los animaniacs en el departamento de dibujo de warner bros podemos observar a un sujeto que está dibujando a la pantera gris que es una clara referencia a la pantera rosa pero con otro color en el laboratorio de dexter hay un episodio mudo en el que dexter está decorando su laboratorio completamente de azul pero didi aparece y lo decora de color rosa a sus espaldas este episodio es una referencia al corto de la pantera rosa en el que comienza a pintar una habitación de color rosa pero otro sujeto decide pintarla de azul creando una controversia entre los personajes hay un episodio del chavo del 8 que están celebrando una fiesta de disfraces así que un ramón decía disfrazarse la pantera rosa camino igual que la pantera y cada vez que lo hace se escuche la misma música de fondo de la caricatura en los simpson cuando bar se vuelve amigo de rafa lo invita constantemente a jugar a su casa y cuando se entera que el jefe gorgory tiene una llave que abre todas las puertas de la ciudad decide escabullirse para quitársela y escuchamos en la televisión que se está transmitiendo la película de la pantera rosa y en otro capítulo cuando lisa se quiere hacer pasar por una chica mayor para encajar con sus amigas universitarias decide modificar su bicicleta y su estilo a uno más maduro y mientras lo hace de fondo escuchamos la clásica música de la pantera rosa en chip y de rescate cuando los chicos encuentran la máquina pirateadora observan un boceto del gato felix que está fusionado con algunas partes de la pantera rosa además cuando entran al escondite donde están los restos de los personajes pirateados podemos observar el hocico de la pantera rosa tú lo habías notado en rawa chicken vemos a la pantera rosa terminar internado en un hospital el doctor le dice que tiene enfisema pulmonar en consecuencia de que ha fumado por muchos años esto como referencia a que en el intro de la primera caricatura de la pantera rosa siempre lo veíamos fumando y en otro sketch tachala se enfrenta contra la pantera rosa para ver quién obtiene el manto de la pantera negra fácilmente la pantera rosa logra ganarle ganándose el traje del héroe y venciendo a otros de los villanos de marvel con su ingenio pero al final nos damos cuenta que todo era un sueño y que tachala le estaba dando una paliza estas fueron algunas apariciones de la pantera rosa en tus caricaturas favoritas si quieres ver más apariciones de otros personajes te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal